¿Qué es la Universidad de Buenos Aires? 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 En lo que refiere a la presión exportadora de los recursos naturales, de lo que tenemos que hablar es del aumento de actividades extractivas que no solo aumentan en intensidad sino que corren la frontera extendiéndose hacia territorios donde antes no había actividades productivas. Un ejemplo claro es la producción de soja en la Argentina que se ha podido correr hacia una frontera mayor que la región pampeana y que ha implicado por ejemplo un aumento muy grande de la deforestación, lo que produce un incremento de conflictos ambientales sobre todo comunidades campesinas que viven del bosque, que su modo de vida es el bosque y que terminan siendo desplazados. Pero no solamente eso, lo que hay que destacar y ese es el segundo punto que mencioné al principio, es que este proceso se da de manera intensa, que ha aumentado la velocidad de ese proceso extractivo. Datos para ver eso es pensar en el mismo ejemplo que acabo de dar, que la expansión de la producción de soja se ha dado de tal manera que ya abarca el 50% de la superficie cultivable del país y que sucedió prácticamente en un proceso de los últimos 10 años. Algo parecida pasa con la producción minera cuyos proyectos extractivos aumentaron un 700% y es ahí donde estos dos elementos combinados producen condiciones para que en los territorios se produzcan situaciones de colisión de intereses donde, como diría Milton Santos, hay una contradicción entre un orden global y un orden local. Porque en el nivel global la expansión de las actividades económicas tiene como regla la mercantilización y la desregulación, mientras que en el orden local hay una razón local, que son los imperativos, las necesidades de cada ciudad y territorio que coalicionan. Un ejemplo claro de eso es el uso de los recursos, agua, energía. Si una actividad extractiva se lleva el 30 o el 50% de la energía de una provincia o si empieza a haber problemas con el aprovisionamiento de agua o con la calidad de ese agua, empieza a haber una coalición de intereses, una colisión de intereses en torno al uso de los recursos naturales. En tercer lugar hablé de los procesos de expansión metropolitana. Este es un elemento clave respecto de muchas movilizaciones que se dan, por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires, en relación a residuos sólidos urbanos, en relación al acceso al agua potable, en relación a diferentes protestas por contaminaciones. Venimos trabajando ya desde hace varios años, un caso testigo que tiene muchas implicancias para la manera en que se procesan las políticas ambientales metropolitanas, que es el conflicto por la recomposición ambiental del riachuelo. Lo que allí ha sucedido en términos de mediana y larga duración es que hemos perdido en los últimos 30 años, este es un proceso más largo, elementos clave de lo que antes era la planificación urbana tradicional, la que pensaba diferentes formas de organización del territorio, donde el Estado tenía un rol central en la producción de suelo urbano para los sectores populares, pero también como elemento rector para evitar convivencia de la población con actividades contaminantes o potencialmente contaminantes. Y eso se ha ido corriendo en pos de un urbanismo flexible, donde son los grandes urbanizadores los que toman las decisiones sobre qué hacer en las ciudades. Y eso permite, en términos de la distribución social o de la estructura social, que las clases sociales más acomodadas puedan generarse ambientes propicios, el modelo típico es el de los barrios cerrados, donde tienen buenas condiciones ambientales, pero externalizan los costos de esas actividades hacia las grandes mayorías. Del otro lado, en el otro extremo de la escala social, tenemos las poblaciones más pobres, que no pueden vivir en esas condiciones, que muchas veces son desplazadas hacia ocupaciones más periféricas. En esos lugares más periféricos es donde se localizan los residuos, los sitios potencialmente contaminantes, los lugares peligrosos. Entonces, ese urbanismo flexible empieza a ser cuestionado por colectivos territoriales. Estos colectivos utilizan un lenguaje de derechos que refiere al tema de la justicia ambiental y hay una discusión en torno a quiénes deciden los modos de vivir en la ciudad, por qué unos pueden generarse de manera gentrificada espacios favorables, con buenas condiciones ambientales, y a los más desfavorecidos solo les quedan los sitios contaminados, los sitios que no tienen valor económico en el mercado. En cuarto lugar está la activación de demandas del campo jurídico. Lo que nosotros hemos visto analizando conflictos ambientales en los últimos 10 años es que los colectivos, cuando se movilizan, muchas veces plantean demandas judiciales o activan muchos recursos de movilización que están disponibles en las constituciones, particularmente en el caso de Argentina, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde existe el derecho a la audiencia pública, donde existen los amparos, y esos formatos de movilización que recurren a repertorios jurídicos van activando nuevos lenguajes de derechos que empiezan a estar disponibles para muchos otros actores, o sea, van generando como una diseminación de prácticas de activismo jurídico. Y finalmente, y en lo que refiere a los formatos de movilización, hay una demanda muy fuerte de participación y de consulta previa. Por ejemplo, en años anteriores yo seguí muy de cerca un conflicto que tuvo un alcance internacional, que fue el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, y ahí lo que los vecinos pedían era el derecho a ser consultados, o sea, de qué manera la expansión de estas actividades genera impactos en un territorio mediante actividades que no fueron previamente consultadas y donde los pobladores dicen tenemos derecho a ser consultados, hay un modo de vida local que no condice con este tipo de actividades, hay una historia previa, se van construyendo ahí lenguajes de valorización territorial, como dice Joan Martínez Salier. ¿De qué manera estudiamos nosotros los conflictos ambientales? Bueno, en primer lugar, abrevamos en toda la tradición de las ciencias sociales para la cual los conflictos son un elemento constitutivo ineludible de las relaciones sociales. Entonces, pensemos en Simmel, pensemos en Marx, pensemos en autores más contemporáneos como Jantal Mouffe, que nos dicen que el conflicto es una forma de socialización. Entonces, en ese sentido, para nosotros, estudiar conflictos que ponen en cuestión un nuevo orden de problemas, transformándolos en asuntos públicos, nos permite rastrear además la forma en que los actores sociales piensan sus ámbitos cotidianos de vida. Y además defendemos que una mirada sociológica permite además estudiar el conflicto en sus condiciones concretas de existencia y no de acuerdo a condiciones ideales o imaginadas. Es decir, uno puede recortar mediante estudios de caso, ahí recomiendo el capítulo 2 del libro Cartografías del conflicto ambiental en la Argentina, que ustedes tienen disponible para leer en el espacio del aula virtual. El capítulo 2 se llama La espiral del conflicto, una propuesta metodológica para realizar estudios de caso en el análisis de conflictos ambientales. Bueno, ahí proponemos un método de intervención o un modo de pensar los conflictos que permite recortarlos en tanto estudios de caso y que permite entender desde la dinámica propia del conflicto quiénes son los actores que forman parte del proceso contencioso y sobre todo, no sólo analizar sus causas, sino también sus consecuencias. Es decir, cuáles son los efectos de mediana y larga duración que producen los conflictos en diferentes ámbitos sociales. Entonces, tenemos una definición del conflicto ambiental, decimos que son conflictos territoriales y políticos que generan tensiones en la forma de apropiación y distribución de los recursos naturales en cada comunidad o región. Ponen en cuestión además estos conflictos, las relaciones de poder que facilitan el acceso a dichos recursos, que implican la toma de decisión sobre su utilización por parte de algunos actores y muchas veces la exclusión de su disponibilidad para otros actores. En estos conflictos, además, no sólo están en disputa los impactos ambientales. En muchas ocasiones, la dinámica y evolución de ese proceso lleva a poner en evidencia dimensiones económicas, sociales, culturales inatendidas. Cuando uno mira un conflicto ambiental, siempre puede descubrir algo más que un conflicto porque en realidad esos colectivos que son muy heterogéneos van produciendo formas de agregación de demandas en las que se pone en discusión el territorio, los modos de producción, los regímenes de propiedad, las formas de valorización cultural que tienen determinadas comunidades sobre su territorio, los derechos de los pueblos originarios. Todo eso está jugando de diferentes maneras en los ámbitos públicos de deliberación que se abren a partir de un conflicto ambiental o de un conflicto socioambiental. Entonces, a partir de lo que venimos diciendo, tres son los grandes elementos que queremos destacar de nuestro enfoque para estudiar conflictos ambientales. Primero, que nos separamos o tomamos distancia de los enfoques que plantean herramientas de mediación. Hay bastante literatura sobre esto, de distintos organismos, de empresas, de consultoras, que proponen herramientas para alcanzar rápidamente una solución compartida por todos los participantes en un conflicto. Nosotros tomamos distancia de eso porque creemos que un enfoque de la mediación, muchas veces justamente por querer encontrar rápidamente una solución, presupone un acuerdo tácito entre los actores que son oponentes en un conflicto respecto al objeto de la deliberación. Y muchas veces lo que está en discusión es que lo que los actores quieren discutir no es lo que las grandes empresas están dispuestas a discutir. Por ejemplo, en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, el colectivo siempre se opuso a discutir condiciones de negociación o de monitoreo de las plantas de celulosa. Y en realidad no quiso dar esa discusión porque lo que había de fondo como objeto de deliberación era la presencia misma de esas plantas en el territorio. Entonces, un enfoque de la mediación muchas veces nos puede obturar posibilidades de un análisis más profundo, nos obtura justamente ver un elemento clave para las ciencias sociales, que es estudiar las condiciones de producción de ese conflicto. En segundo lugar, nuestro modo de mirar la acción colectiva no se asocia tanto a la idea de un movimiento social organizado que tiene un fin, una meta y un modo de organización previo, sino más bien que piensa la acción colectiva como una constitución de nuevos actores al calor del proceso contencioso y donde se da un cruce entre varias líneas de acción no intencionales. Por lo tanto, es muy importante no tener una visión apriorística del conflicto asignándole a los actores un rol específico en cada caso. Y finalmente, ya un poco lo anticipé, nos interesa analizar lo que nosotros llamamos, siguiendo autores como Patrice Mele o Antonio Azuela o el propio Melucci, la productividad de los conflictos ambientales. ¿Qué quiere decir la productividad? Bueno, cuando hablamos de la productividad nos referimos a los efectos de esos conflictos en la deliberación pública, a pensar también esos conflictos como ámbitos de dramatización del debate público, como un analizador social, como un ámbito que se abre donde los actores buscan ser escuchados para construir condiciones para que esos discursos sean escuchados y transformados en decisiones políticas. Entonces, para nosotros, estudiar un conflicto es entender qué pasa en ese espacio público intermedio donde los actores se expresan, donde los actores establecen demandas ante el Estado, ante empresas, ante estos procesos extractivos y donde eso va produciendo también transformaciones del orden social, transformaciones, modos de socialización, diferentes efectos de mediano y largo plazo. Y para estudiar esos efectos, nosotros hablamos de tres tipos de efectos importantes. La productividad territorial, la productividad jurídica y la productividad institucional. Esto está bastante explicado en el primer capítulo, en la introducción de cartografías del conflicto ambiental en Argentina, el capítulo que se llama La cuestión ambiental en la agenda pública. Pero para agregarle un poco de dinamismo a ese texto escrito, voy a avanzar en una sucinta explicación de qué sería cada una de estas productividades. La productividad territorial tiene que ver con los efectos que el conflicto produce en el espacio territorial en el que el conflicto se manifiesta. Esto implica, por un lado, tener en cuenta que el conflicto se manifiesta en diferentes escalas, puede ser regional, local, transnacional, nacional, pero que en cada una de esas escalas que se manifiesta el conflicto, se producen cambios en las representaciones sociales que permiten nombrar el territorio. Cuando los actores se oponen y dicen no en este lugar y muchas veces son desautorizados, a partir de decir not in my backyard, NIMBY, como si fueran egoístas porque no quieren que la actividad se instale ahí, en realidad lo que producen es un refinamiento del argumento y dicen no en este lugar porque este lugar tiene características específicas que tienen que ver con nuestro modo de vida, con nuestra historia, ahí hay un río, un paisaje, un lugar donde recolectamos, un lugar donde pescamos, etc. Entonces el conflicto hace que estos lenguajes de valorización territorial se amplíen, se refinen, se complejicen. Pero además, un segundo elemento de la productividad territorial tiene que ver con los cambios en las formas concretas de control territorial. Es decir, si a partir del conflicto y a partir de las demandas que los colectivos establecen ante los diferentes estados y gobiernos, se genera una nueva instancia de regulación de protección del territorio. Ejemplo de eso es cuando se generan zonas protegidas. Ejemplo de eso, por ejemplo, en la Argentina es la regulamentación de la ley de bosques nativos que dice que determinados territorios deben ser protegidos y en los que no se puede deforestar. Ejemplo de eso, por ejemplo, para el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, un caso del que hablaremos en la próxima clase, es la creación de una nueva autoridad de protección de la cuenca que se llama la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Un segundo aspecto de la productividad del conflicto tiene que ver con la productividad jurídica. La productividad jurídica tiene que ver con las consecuencias de mediano plazo cuando los actores recurren a las leyes y los tribunales para que medien en estos conflictos, de qué manera se amplían el repertorio de herramientas jurídicas, cómo cambian las expectativas sociales respecto al rol de derecho y los tribunales, cómo se dan aprendizajes sociales en términos del derecho y los derechos. Ahí también hay muchísimos ejemplos sobre, por ejemplo, cómo cada vez más en los repertorios de acción colectiva de diferentes organizaciones aparece esta idea del derecho al ambiente sano como un derecho colectivo, un derecho que está repartido en toda la comunidad, que nadie tiene la titularidad individual, pero quien daña al ambiente daña a la comunidad en su conjunto. Y en cuanto a la productividad institucional, tiene que ver con si a partir del conflicto se forman nuevas formas de regulación del ambiente, si se crean organismos de política pública y sobre todo si se generan formas de participación instituyentes. Es decir, si la palabra de los colectivos es tomada en cuenta en un mediano y largo plazo a través de dispositivos de participación, donde no sólo se trate de informar o de opinar de manera no vinculante, sino también que existan procesos decisorios vinculados a eso. Para cerrar, les recomiendo que lean estos dos capítulos. Ahí van a ver ejemplos de cómo hacer un análisis metodológico de estudio de casos de conflictos ambientales. Van a ver ejemplos a partir de estos dos grandes conflictos de impacto masivo en la Argentina, que fueron el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y el conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y para dejar una reflexión abierta, para trabajar en grupos, para pensar de manera crítica a los materiales que tienen para nuestra clase, les propongo que piensen además de qué manera repensar la construcción de ciudadanía o de nuevas ciudadanías en relación a estos conflictos ambientales. Porque en realidad las prácticas ciudadanas destituyen e instituyen reglas y autoridades, resignifican el derecho y los derechos, abren el debate sobre lo público y lo común. No son solamente acciones de autodefensa, son nuevas expresiones del ejercicio de la autonomía individual y colectiva. No solo contestan saberes expertos tecnotratizados, sino también que crean nuevos saberes para la resolución de problemas comunes. Muchas gracias. 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 Gracias.